El día de hoy, jueves, la Policía Nacional da a conocer los resultados del plan Seguridad en el Campo, periodo del jueves 12 de enero al miércoles 18 de enero. ¿Cuáles son los resultados en este plan de seguridad en el campo? Se detuvieron a 22 personas, 13 por robos con intimidación, 5 con armas de fuego, 8 con armas blancas, 3 abastecedores de droga, 1 por avigiatos y se capturaron 5 circulados por delitos relevantes, 1 por homicidio y 4 por robos con intimidación. La Policía Nacional ocupó 25 libras de marihuana, 2 armas de fuego y 18 semovientes. Además, se visitaron a través del sistema de vigilancia y patrullaje y jefes de sectores, 5.391 fincas ganaderas y productivas. Se detuvieron dos personas por robos con intimidación, con armas de fuego. Esto fue en el Rama, Nueva Guinea, Celaya Central, a Alexander Díaz del Rama y a Pedro Rías de Nueva Guinea. Se le ocupó una arma de fuego. En el municipio del Caribe Norte, se detuvo por robo con intimidación, con armas de fuego, a Ervin López. Detenidos por robo con intimidación en Juigalpa, Chontales, sector rural, a Eliseo Hernández y a Gerardo Girón. En Ciuna, Triángulo Minero, sector rural, se detuvo a Tomás Calero. Este es por abastecedor de droga. Se le ocuparon 9 libras con 55 gramos de marihuana. En Huigulí, Ginoteca, sector rural, se detuvieron a dos personas por abastecedores de droga. A Mervin Ordóñez y a Abel Ordóñez, se le ocuparon 6 libras de marihuana con 55 gramos. Y en el Caracol, sector rural de Boaco, a Felipe García por el delito de abigiato. Circulados capturados en León, se detuvo por el delito de homicidio a Roger Pineda. Este era el que había hecho este delito y la víctima fue Bilton Baneas, Corea. Y fue ocurrido el 12 del primero de este año. Y circulados capturados, hay 4 detenidos por robo con intimidación en el Caribe Norte, a Yasser Cali, a Claren Glasgow, a Bruxley Thomas y a Choice Peralta. Para este fin de semana, que es viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de enero, la Policía Nacional le dará cobertura a 400 actividades. ¿Qué tipo de actividades son estas 400? 60 ferias, 95 actividades deportivas, 119 actividades religiosas, cobertura a 63 destinos turísticos, 42 actividades culturales, 3 hípicas, 5 fiestas patronales y 13 corridas de toros. En resumen, la Policía Nacional, en la ejecución del Plan de Seguridad del Campo, del jueves 12 al miércoles 18 de enero, se detuvieron a 22 personas y se ocuparon 25 libras de marihuana, 2 armas de fuego y 18 semovientes. El compromiso de nuestra Policía Nacional de seguir fortaleciendo, mejorando la seguridad, la tranquilidad de la familia y las comunidades. Muchas gracias. 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 Gracias.